¿Cuál es la escena de Mike y Jackson? Me estoy preparando para la siguiente escena que va a estar un poco difícil, pero les va a gustar mucho. Mirá, mirá este pasito de Mike y Jackson. ¡Desligo Jackson! Tienen que ver esto súper carita porque va a estar increíble. ¡Bravo! ¡Bien! 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 Es apoyar las manos, que es fundamental que cuando uno se cae, vaya a buscar las manos y no las pondas, que eso fue lo bueno. Y es por tu revolcada, que fue con tus brazos acá. Entonces, dio esa sensación que la caída estaba muy bien. Lo primero de todo esto es que mostraste cómo saber caerte, y eso es lo que a mí me interesaba, que ella saber que se va a caer sin lastimarse exactamente, porque es fundamental para esto. Si quieren una doble, llámenme. ¡Corten! ¿Está bien, Karol? Sí. Me divertí mucho, no me lastimé, que fue lo importante. Me asusté. Mirá, vine para acá a ver si estaba bien. Pero no lo hagan en sus casas. Solo véanlo. Pero no lo hagan. Les hago un salto mortal para atrás. Va, ¿eh? Uno. Dos. No. Te imaginas que salto. Caigo. Adiós. Mi amor. Cuasi. ¡Volta!